bienvenidos a disfruta bonsai hoy vamos a trabajar este arcenio y realmente bueno lo que quisimos utilizar como árbol y tal para bonsai entre nudos demasiado largos ramas inservibles así que lo que vamos a hacer va a ser utilizarlo como árbol madre pero aunque sea un árbol madre lo que vamos a intentar sobre todo es conseguir que el propio árbol tire la hoja pequeñita vamos a ir adiestrándolo por decirlo de alguna manera para luego poder utilizarlo bien cuando saquemos los esquejes entonces aquí por ejemplo vamos a cortar un poco aquí mirad lo largo que es el entrenudo fuera aquí aún más por aquí y esto se va a tratar básicamente de una poda rápida y más que nada la vamos a hacer para enseñaros como porque ya no va a salir tanto en el canal la idea hubiese sido un cambiar la forma tal pero hemos preferido básicamente coger y hacer que ramifique más y utilizar esas ramas que vaya echando de más para luego ir consiguiendo nuevos árboles es más esta de aquí si todo va bien será el siguiente árbol las que salgan de estos lados será el siguiente árbol esta incluso podría ser el siguiente árbol si cogemos y luego lo vamos doblando un poco todo eso ya lo iré viendo de momento la rama que me interesa y la primera que va a salir será esta así que no hay ningún problema la sacaré el año que viene también eso ya lo tengo más o menos visto para cuando sacar cada cosa y vamos a intentar que nos salga todo lo mejor posible así que esta actualización es más que nada para que lo veáis que sigue vivo que todo sigue bien pero que no se va a seguir utilizando ya como árbol para bonsai al menos este y que el siguiente pues bueno será esto si todo sale bien es más creo que si todo sale bien lo quitaré esa rama o la primavera que viene o para este otoño todo depende de cómo se comporte y tal vamos a quitar eso sí la hoja grande no nos interesan las hojas grandes esta tampoco y esta porque eso no tiene una si no y bueno ahora este lo retará por aquí eso lo tengo más que claro y bueno no hay mucho más que deciros este iba a ser un vídeo bastante corto que es básicamente para informaros de que este árbol sigue vivo pero que no lo vamos a utilizar ya tanto con mucho cuando le vaya haciendo podas lo sacar y tal pero bueno el problema os lo digo ha sido esto muy recto encima cuando intentamos doblarlo no se pudo y estaba así pero es que quebró así que bueno lo vamos a ir utilizando de la mejor manera y tal y la mejor manera no es a la basura no es coger utilizar ramitas ramitas esta cuando coja y se ponga también de color marrón pues más de lo mismo pues bueno vamos a poner un poco de pasta silla dorada que le hemos hecho dos o tres cortes un poquito gordos y bueno pues casi que ya hemos acabado es más con el próximo eso sí que lo adelanto vamos a hacer un crecimiento rápido metiéndole abono como si no hubiese mañana como si fuese barato como me solían decir así que espero que este vídeo os haya gustado si es así darle a like suscribiros ya está el próximo vídeo adiós